¿Qué hay que hacer? Se me está saliendo a la marca. A la que siguen, por favor. Entonces nosotros, en la crisis del 70, que fue cuando justamente yo nací, que no me tocó la guerra mundial en el 4-201, pero entonces ahí tomamos la decisión. A la que siguen, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa? Hay crisis. En el caso de ellos, y actualmente, es que hay empresas al lado de nosotros que tienen reacción muy rápida. Es que no, competencia y sueldo, y yo no lo hice. Fue más rápido que eso. Ellos lo vieron. Ellos lo hicieron para reaccionar a competencia. Es que ya vemos muchos que vendemos seguros. Es que ya vemos muchos que construimos casas. Es que ya vemos muchos que hacemos sueño. Reacciona a los clientes. Cuando empezamos a tener clientes que no están satisfechos, tenemos que reaccionar y solucionar y su problema es el cliente. Porque se quejan de que la piel no llegó completa. Empiezo a tener devolución. Es que la suela que salió con falla. Es que me entregaste 30 días después. Probablemente todos esos factores son factores que están lo resolviendo, pero que si lo resolvimos adecuadamente nos harían que crecer aún más como estamos. Atención a situaciones esperadas. Es que subió el precio de mi producto. Disminución de procesos administrativos. Tengo tantos procesos que ya no sé cómo hacerle. Y como un recurso de evaluación de mis propias capacidades empresariales, pero sobre todo, mis propias habilidades empresariales. Entonces, básicamente, lo que dijeron, mi negocio se maneja por un solo indicador. Dinero. Como cualquier negocio, mi principal indicador no es cuántas casas a precio alzado hice, no es cuántos zapatos vendí, o cuántas suelas vendí, o cuántos deciles los cuyos de pie. Es finanzas. ¿Cuánta larga verdaderamente me está dejando eso? La que sigue, por favor. Entonces, lo primero que hay que pensar es cuál es mi prima del riesgo. Mi prima del riesgo es ¿qué tantas largas le meto yo a esto? Para poder recuperar o tener un utilidad. Eso se llama prima del riesgo. Es exactamente igual que agarrar un puño de monedas y ponerlas en la mesa de la rueda. Si yo pongo dos dones de monedas, mi prima del riesgo es dos sobre el treinta y seis. Dos dones sobre las treinta y seis, más el cero del doble cero largas y negras. Entonces, ¿cuál es mi prima del riesgo? A que sigue, por favor. Entonces, decía, si yo meto mucha prima del riesgo en la puesto de negocio, voy a caer en el sentido húmpli y voy a caer. Esto me lleva a la regla. No voy a lograr obtener lo que yo estoy esperando. La que sigue conmigo. Y entonces, la rentabilidad se escribe para abajo como se decía la hispana. ¿Cómo controlar esto para que de repente me digas soy el tipo más rico del punto porque hoy me dieron diez mil millones de suelas que hacer? O tengo siete mil rentas de ropa, o tengo mil metros de piso que montar, o diez kilómetros que asaltar. La que sigue, por favor. Entonces, la unidad estatística de negocio resuelve esto. Resuelve que un empresario, ¿de acuerdo? Sin abandonar sus características naturales, puede tener finanzas sanas. No hay que abandonar, no hay que cambiar, hay que pensar de una manera diferente. Pero, yo no dejo de ser el constructor, el médico, el ostacólogo, el que hace sueltas, el que imprime camisas, yo dejo de ser eso. Pero tengo que ir a un codificante para tener finanzas sanas y poder hacerme mi negocio porque probablemente ya hay un techo que me mantiene en un sitio más gestivo. Entonces, se crea una unidad de negocio. La verdad, el negocio representa solo un segmento de la empresa. Pero, ¿qué significa segmentos matemáticos? Vamos a ver si no, por favor. Segmento es el pedazo de la circunferencia. Fíjense con cuál sector. Incluye de lo que es el pedímetro de la circunferencia y también el sector del centro. No somos un sector de nuestra empresa. Lo que vamos a hacer es un sector de nuestra empresa. No involucra el núcleo. No involucra que cambiemos de director y que yo ya no sé el que manda. Eso no involucra. Involucra este pedazo para que yo ya no me preocupe por el pedazo que tengo aquí, sino me preocupe por el resto del negocio de una manera adecuada. Porque como ven es que estoy tan enfocado y yo soy el director de un corollario de un planejado. Yo soy el que decida, yo soy el que firme el checo, yo soy el que manda la circunferencia que mi negocio se está deteniendo porque yo soy el principal problema de mi negocio. ¿Ya qué sirve? Entonces, ¿cómo se dirige una empresa? Todo el mundo lo sabe porque la mayoría no tienen que son líderes? De una u otra manera. Se dirige básicamente por unas cosas. La primera de ellas es estrategia. Nuestra empresa tiene una misión única y diferenciada. Una misión única y diferenciada. ¿Cuál es la misión de tu empresa? ¿Cuál es la misión? Provera soluciones adecuadas para nuestros clientes en materia de información. Tiene una misión única y perfectamente diferenciada en el negocio, Jorge. Jorge, te voy a decir el tomando un ejemplo. ¿Tienes competidores identificados? Yo lloro. ¿Mercado identificado sabes a quién más? ¿Quiénes son los clientes? ¿Hay control de funciones en el negocio? Claro. ¿Apoyas a las demás unidades que son unidades pequeñas y te piden apoyo? Claro. ¿Contabilidad independiente de cada unidad conjuntas con la mano de todos? Todo y uno. Probablemente habría que pedir esto y generar una permisión de efectivo. Una unidad de negocio tiene una misión única. Esta unidad de negocio solamente se encarga de aviones porque la otra se encarga de todo lo que tiene ruedas entre las caroteras. Son dos que dan diferentes. Pertenecen a la misma empresa. Probablemente hubo cuero de primera y cuero de quinta. Pero son dos unidades y uno está un mercado y otro para otro mercado. Probablemente cada uno de nosotros tenemos diferentes productos. Mi compadre de casa, por ejemplo, tiene dos productos, casa y lo que se llama organización. Son dos productos y los dos llevan tierra pero son dos productos. Entonces, hay que identificar cada uno de ellos. Eduardo, Bravo, casas y gaves industriales. Son construcción pero son dos productos. Entonces, tenemos que identificar y diferenciar lo que estamos haciendo para hacer unidades independientes y administrar las unidades independientes de una manera adecuada. La recibe, por favor. Entonces, a cada unidad le vamos a poner una estrategia. No es lo mismo vender pie de quinta que haber pie de primera. No es lo mismo trabajar con particulares que con grandes empresas. No es lo mismo trabajar con alguien que te da liquidez o te da tortillas o que te pide crédito. No es lo mismo trabajar con una casa que vos y te tienes que con alguien que te paga la verdad de solución rápida. Es totalmente diferente. Entonces, es una estrategia diferente para cambiar el negocio. La que sigue, por favor. Luego que no, entonces, el presupuesto que se asigna para cada una, pero sin embargo, cada una tiene que tener su presupuesto. ¿Dónde? La que sigue, por favor. Y adicionalmente, cada una tiene que tener alguien que lo diga. Eso significa que si queremos crecer, tenemos que separar partes de nuestro negocio para que cada parte de su negocio tenga un director que le responde al director general y decir, a ver, ¿tú cómo vas? ¿tú cómo vas? ¿tú cómo vas? ¿tú cómo vas? A su segundo negocio. La que sigue, por favor. Este es un negocio. Pensemos que aquí está siendo el negocio de cualquiera de nosotros. Ahí estamos. ¿Cómo y lo que nos tenemos? Vamos a pensar que es una fábrica calzada, porque es lo más frecuente en esta ciudad. La manufactura de calzada como nos dijeron de la conferencia pasada es la más importante. ¿Cómo yo puedo vivir un familiar de negocio en esta fábrica de calzada? A que siga, por favor. Puedo ver un departamento de diseño y decir al departamento de diseño, oye, fíjate que te voy a dar tanto presupuesto para que vayas a China, vayas a la ferita, vayas a San Pico, vayas a San Pico y directo a estos productos. A que siga, por favor. Lo puedo decir adicionalmente en un departamento de producción y que producción de venta y el producto a venta y venta o comercialice para que el gran de este cargo sea financieramente equilibrado. A que siga, por favor. Pueden tener comercialización. A que siga, por favor. Pueden tener administración con unidad independiente de negocio que no se contienta sobre ningún costo de la reproducción. A que siga, por favor. Esta empresa por lo tanto es divisible y lo que tenemos que aprender es que mientras no afectamos a dividir nuestra empresa nuestra empresa va a tener un hecho de crecimiento y se va a quedar exactamente donde está. No va a poder crecer con dos dígitos anualmente y empresa que no crece o empresa que se muere. No sobrevive, se muere. La que sigue, por favor. Entonces, el crecimiento va a ir en relación directa con la cantidad de partes o unidades de negocios que podamos instituir, hacer funcionar y que genere un rendimiento financiero para que sigan por favor. Vamos a empezar en este ejemplo. Hay alguien aquí que le maquile algún producto a alguien, a otra empresa. ¿Sí? Tenemos compañeros aquí de los contratos de empresa que hacemos en cualquiera de la productiva que dicen te contrato una maquila. Dices, qué fuerte vos te tengo. Los quiero cuidar mucho porque yo les maquilo zapatos, por ejemplo, lo que hizo la otra empresa es que los obvió a ustedes en una unidad de negocio. Tú imagíname, usted es solo en este momento una unidad de negocio de alguien que no quiso hacer esa parte del producto. El automático. La que sigue, por favor. Tomamos el ejemplo y entonces está creado a necesidad de otra empresa para satisfacer sus necesidades y que no quiso. Tú me vas a maquilar pero me vas a hacer con este color, con esta medida tanto de 5, de 7, de 9, con este hilo, con esto, con aquello. Entonces, ahí ya que los está convirtiendo en una unidad estratégica de negocio. El tema es, si ya son, ustedes pueden asumir, o practicen otras unidades estratégicas de negocio. Por ejemplo, esto es todo lo que yo tengo en un negocio que se pone en una maquina. Tengo producción, excepción, especialización, parte de la fila y la administración. ¿Qué parte de eso la unidad o la empresa que se contrató en una maquina me quitó o se quedó con ella? La que sigue, por favor. Me quitó producción, no, me la dejó porque aquí tengo la carga laboral y los problemas con empleados. Nada tonto que tenemos aquí en la maquina y con ese pedazo. ¿O qué es el caso que me da dolor de cabeza? La que sigue, por favor. Me quitó el diseño, no, el diseño, como es muy barato y como lo puedo controlar me quedo con el diseño y estoy en el tema de ese pedazo de zapatos. La que sigue, por favor. La comercialización, no, usted es la que más deja. Me quedo con la comercialización y te sigo diciendo que tu empresa sea la sucia porque hay en privados, etcétera. Dicen chiquitas, minóquitas. La que sigue, por favor. El desarrollo de la marca, no, ese me quedó con él porque al cabo si no te compras toda la maquina te quito un poco a otro lo que vale mi nombre. No vale tu nombre. No importa que me das una súper producto, mi nombre es el bueno. Entonces, el desarrollo de la marca lo sigo queriendo y lo va a comprar ya que sigue por favor. Las baterías primas, o te doy, digo que las compres o te las doy, te conviene comprarlas porque bueno, lo que es cada. Compro mucho, pago poco, doy, tomo el financiamiento, el financiamiento me lo pierdo yo. Entonces, no me quito un financiamiento con mis programas, pero me lo pierdo yo el financiamiento de la marca de los caras. ¿Puedo decirme por favor? Imaginarme que no lo sigan tú porque se va a descomponer, hay que renovarla y no más los dos. Entonces, si intentemos una maquina, la que sigue por favor, es una plena, entregarle a alguien todo lo que no quiere y solamente que haga la distancia. si nosotros en nuestros negocios trabajáramos menos y administráramos un poco más, podríamos lograr los resultados. Y esto va en camino y la práctica que se enfoca a que la administración en esos tiempos de cambios financieros, cambios administrativos, cambios ajedricos. ¡Gracias!